Hola, ¿cómo les va? Un gusto, un placer poder saludarlos en este momento. Vámonos con el reporte del estado y pronóstico del tiempo en cuanto a las condiciones de las últimas horas. Hay escasa nubosidad en buena parte de la mitad norte del país, noroeste, norte y noreste, temperaturas frías, eso sí, a pesar de la salida del sol, que durante las tardes genera que aumenten un poquito, sigue moderadamente frío y durante las mañanas el ambiente gélido, incluso algunas lluvias sureste del país, partes del centro medio nublado, regresan las precipitaciones para las próximas horas, atención, norte y noreste por un sistema de baja presión que empieza a generar incremento en la nubosidad y lluvias, y de hecho para mañana tienden a generalizarse en estos puntos del noreste, eventualmente este sistema avanza a través del Golfo de México hacia el sur, y también va a estar generando estas condiciones de precipitación, incluso se esperan nevadas hacia el norte, hacia puntos del noreste, en zonas montañosas, en zonas más elevadas para mañana lunes, cuando las temperaturas pues también van a ser sumamente frías, por lo pronto, hoy en Ciudad de México llegamos a los veintitrés, cielo medio nublado con algún chubasco ocasional, lunes veintitrés también medio nublado, Monterrey hoy quince grados, ese es el valor máximo durante la tarde, de soleado cambia medio nublado y por la noche de hecho no se descartan algunas lluvias de forma ocasional, en Monterrey mañana se espera una jornada con cielo nublado, lluvioso y frío, siete de mínima, nueve de máxima, Guadalajara veintiséis con condiciones de cielo parcialmente soleado, panorama que se extiende para los siguientes días con máximas entre los veinticinco y los veintiséis grados, este es el reporte que siga pasando, excelente domingo, cuídese mucho.